La danza uruguaya 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 ¿Qué crees? ¿Cuáles de esas habilidades crees que te pueden dar como el apoyo para dar ese salto hacia lo que decidas dedicarle? No sé, yo creo que indudablemente la carrera me ha dado una disciplina y una estructura que es maravillosa para un montón de cosas contraproducente en otras porque a veces ese orden y esa cosa es como que me tengo que relajar y aflojar Claro Pero por otro lado esa disciplina y ese compromiso con el trabajo lo tengo desde que era chiquita ya, ¿no? Desde que elegí esto Entonces creo que para cualquiera sea mi camino después se me va a ser más fácil Eso te va a ayudar Sí También mencionabas recién a Julio Boca que es como un líder muy carismático también súper exigente todo el mundo lo reconoce ¿Qué características te parece que hay que tener para dirigir una compañía de ballet? ¿Te ves algún día dirigiendo? ¿Qué pregunto? No sé por lo pronto ahora estoy dirigiendo mi escuela Bueno ¿Cómo te está yendo por esa academia? No, yo creo que descubrí el año pasado fue un gran aprendizaje ¿no? porque realmente descubrí que quizás formar un bailarín no es lo que a mí más me entusiasme Tengo un equipo de profesores que trabajan conmigo y para mí en el cual confío 100% el cual reconozco que tiene ese talento para formar creo que a la hora de dar una formación llevas contigo una responsabilidad muy enorme y es un talento que yo no sé si lo tengo a mí me encanta me gusta dar clases dos por tres me gusta tener ese contacto con los chicos pero me gusta realmente trabajar con gente profesional con gente que ya está formada no porque quizás la ilusión del que se inscribe en tu escuela es que esté yo yo estoy estoy presente doy clases dos por tres pero en estos momentos que mi compromiso es con el ballet también creo que no me no me daría el físico para hacer las dos cosas bien y primero lo primero pero tampoco es lo que te encanta no por eso estoy fascinada con toda esa parte de coordinación de dirección me gusta mucho me gusta también elegir gente que trabaje bien que tenga el mismo compromiso que tengo yo y que lo haga con alegría con pasión con buena onda bueno estás hablando como quien gestiona un negocio sí sí totalmente y tú viste recién me contabas que también en tu momento tuviste un negocio de ropa de ballet también también ¿cómo te ves así como emprendedora? indudablemente fueron oportunidades que que me han llegado de la nada este les he no sé he puesto toda la energía y y me ha ido bien el tema de la de la marca de ropa fue algo que me planteó mi socio en ese momento y bueno y nos tiramos al agua y empezamos a nadar y y funcionó en su momento creo que también no podía abarcar tanta cosa entonces pero quizás a futuro sí te ves como emprendedora me gustaría me gustaría volver a retomar de eso pero ahora me doy cuenta que no tengo horarios que mi día tendría que ser muchísimo más largo para hacer todo lo que quiero hacer eso es algo eso es algo que que de repente cuando termine de bailar voy a disfrutar un montón voy a disfrutar de poderme organizar yo mi día de no tener un horario fijo de no sé eso es algo que realmente que realmente quiero lo vivís con ilusión se nota en la cara en la sonrisa te conocemos tus éxitos ¿no? estuviste en el American Ballet sos la primera bailarina del ballet nacional del Sodre te acaban de nominar para los premios venuado la dance que es como una especie de Oscar de la danza clásica esos son tus grandes éxitos ¿cuáles son tus frustraciones? que no te las conoces ¿qué me frustra? me frustra equivocarme me dejo súper exigente sí sí mucho no creo que no he tenido frustraciones he tenido sí grandes tristezas he sufrido por amor he sufrido porque perdí a mi madre siendo joven ese tipo de cosas pero realmente soy agradecida porque no sé si tuviera que vivir todo esto de nuevo creo que lo viviría de la misma manera también me ha ido muy bien tengo muchos amigos gente que me quiere gente que adoro eso es creo que es como el mejor regalo sí qué bueno de todos estos años que estuviste en Estados Unidos habrás absorbido mucho de la cultura estadounidense ¿no? y un tema que está muy en boga ahora es bueno la lucha por la igualdad de derechos hombre-mujer sí se habla mucho del pay gap esa brecha salarial que existe entre la mujer y el hombre haciendo un mismo trabajo ¿existe eso a nivel del ballet? no yo creo que en el ballet no por lo menos acá en Uruguay creo que no sí soy fiel creyente de que se tiene que terminar esa desigualdad ¿no? este es como muy interesante pensar que estamos en el 2017 y que se sigue dando que esto esto se está luchando es una lucha que ha sido de muchísimos años y también me doy cuenta de todo lo que falta ¿no? que estamos como muy desfasados años luz respeto muchísimo al hombre este y admiro mucho el género masculino porque creo que hay muchísimas mujeres que pueden hacer las mismas cosas iguales o mejores también entonces este me parece súper justo que haya una competencia entre hombre y mujer así de igualdad total y que se apunte a la igualdad de oportunidades también cambiaron muchas cosas desde que te fuiste a Estados Unidos y volviste cuando te fuiste vos contabas que bueno con tu familia se escribían cartas ¿no? de la radora llorabas en el avión ahora tenés Whatsapp Skype sí todo todo esa nueva tecnología ¿ha influido en algo en el ballet? que es una guía tan yo creo que sí sí yo creo que sí ha hecho que tú ahora tengas acceso a ver a grandes primeros bailarines de todas partes del mundo hoy por hoy estás preparando un ballet no sé te pongo un ejemplo a Román Julieta y para mí la mejor Julieta que ha habido ha sido Alessandra Ferry y en mi época de repente no podías entrar a un YouTube y que te mostrara si no la veías en vivo o no tenías un VHS así enorme no sabías quién era o nunca la habías visto bailar hoy por hoy estás preparando un rol y tenés imágenes y videos de gente maravillosa que hizo esos mismos roles y que te podés basar en ellos también y no acceder al teatro para tenés también pierde toda esa magia de cuando los ves en el teatro de lo maravilloso que son porque sí es como eso ahora hay mucho acceso que es genial por un lado y por otro también triste porque perdés otro tipo de vínculo ¿no? también se ha intentado bueno estás hablando un poco de que se democratiza o la gente vos lo mirás como bailarina pero también hay gente que puede ver un ballet por el interés de conocer lo que es también en eso con la compañía con Julio Boca han tratado de democratizar el ballet y que llegue a más gente ¿crees que ese es el futuro? ¿crees que puede llegar a ser algo que despierte pasiones como el fútbol? sí no yo creo que ojalá ojalá la cultura despertara pasiones como despierta un deporte o el fútbol en este caso ojalá creo que sí que es sumamente importante que todo el mundo tenga acceso o sea yo no concibo que una persona me diga no a mí no me gusta el ballet y nunca vio ballet yo siempre digo total entonces siempre digo no tú tenés que ir sentarte en esa buena butaca esperar que se sube el telón y disfrutar de la función después de que se cierre el telón si nos encontramos otra vez y me decís no realmente no me gusta ahí respeto pero si no 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 lo concibo no tú vas ves y después me decís ¿cuál es el futuro del ballet? es salir fuera de ese porque hablas mucho del telón de la butaca del escenario de esa magia que tiene también hacerlo ahí ¿lo ves al ballet fuera de esos escenarios? yo creo que en estos seis años casi seis años que Julio está en la dirección y mismo antes quizás con menos frecuencia él ha tratado de llevar al ballet nacional a todas partes de Uruguay por ejemplo además de todas las giras internacionales que hacemos pero digo le dio como muchísima importancia a hacernos ir a lugares que de repente eran gimnasios en donde se tenía que armar un escenario lugares sumamente fríos lugares que los pisos no eran adecuados lugares que el espacio no era adecuado porque eran escenarios súper chiquitos este y sin embargo yo como bailarina lo puedo ver como ay hacía frío me morí de frío me reventé las pantorrillas y los tobillos por saltar en un cemento pero la gente el agradecimiento de la gente es tan grande que se te va todo lo que sentiste antes ¿entendés? y también te pasa eso que se sube el telón o se prenden las luces en estos casos y es algo increíble y la respuesta de la gente es tan divina que vale la pena creo que en eso el ballet nacional ha trabajado un montón para llegar a cuánto rincón hay en Uruguay popularizarse y que la gente tenga esa experiencia de decir bueno vi ballet por primera vez por segunda vez sigo siempre esto y que se nos conozca eso ha sido increíble fue un poco lo que hizo en Argentina y que bueno acá ha dado resultado además somos un país muy chiquito también entonces es más fácil llegar a todos los rincones bueno y hablemos de voz a futuro ya comentaste que por momentos te das ganas como de echarte en un sillón sí después tenés tu escuela tu escuela de danza que preferís gestionarla pero no ser la que forma a los nuevos bailarines tuviste tu marca de ropa te ves como emprendedora tenés esa disciplina ¿cómo es María Noel dentro de 10 años? ay no sé no sé espero que 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 seguir disfrutando sea lo que sea que haga seguir disfrutando tanto como como disfruto ahora no sé creo que que más allá del trabajo ser una persona feliz ¿no? este hoy leía una cosa que que decían te encontrás con alguien y te preguntan si terminaste la facultad si te casaste si tuviste hijos pero nadie te pregunta si sos feliz en realidad este y me quedó rondando creo que en 10 años lo que quiero quiero estar feliz así como estoy ahora no sé después llegarán las cosas todo fluye y de las veces que he planeado he planeado tanto todo me ha salido todo al revés entonces este no sé tener como esa tranquilidad y paciencia de que bueno de que las cosas llegan cuando son para uno así que no sé en dónde me veo obviamente relacionada con lo que es la danza quizá formando una familia o sea teniendo hijos no sé costando a la felicidad sí seguro eso seguro buenísimo muchísimas gracias María Noel a ti un placer